Las autoridades de la Secretaría General Iberoamericana destacaron este martes en Montevideo que la construcción de mayor confianza en el sistema democrático por parte de los jóvenes y la integración de los países son dos de los factores claves que enfrentará Iberoamérica en el futuro. Así lo explicó la titular de la Secretaría General Iberoamericana, la costarricense Rebeca Grinspan, en un acto que se celebró en la capital uruguaya por la conmemoración de los 25 años de las cumbres iberoamericanas. Dicho evento se realizó en el marco del décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana firmada en Montevideo, que reúne en esa ciudad a autoridades de varios de los Estados miembros desde el 7 al 9 de noviembre en la capital uruguaya. Durante el acto, los oradores realizaron un balance de los últimos 25 años de los encuentros iberoamericanos y señalaron cuáles serán los retos que enfrentará la región de cara al futuro. En este sentido, el primer secretario iberoamericano, el uruguayo Enrique Iglesias, aseguró que el gran activo de la comunidad de Iberoamérica es el poder conversar con distintos puntos de vista sobre temas comunes. Por su parte, el actual titular de la Secretaría General Iberoamericana se refirió a la confianza de los jóvenes en los sistemas y estructuras democráticas. Sin embargo, explicó que dicha participación se lleva a cabo de forma crítica, ya que se movilizan a favor de determinadas causas, pero no creen en las estructuras democráticas construidas en los últimos años.